Estas son las instrucciones para el LPAC. Va a ser desde el 2 de marzo hasta el 26 de marzo, periodos 3, 4, 5 o 6. Tienen que usar el Chromebook de la escuela. Tienen que tener una carta que se llama Air Secure. Y estas instrucciones van a estar mandadas en el correo, en inglés y en español. Los maestros para esos días van a ser la señora Edwards, la señora Reed, la señora Valenzuela y la señora Behar. Vamos a comenzar primero en un Zoom y en el Zoom les vamos a dar las instrucciones y les vamos a dar el ID para el examen por ese día. No lo van a recibir antes, ese día lo van a recibir. A lo mejor los Zooms sí, los Zooms van a recibirlos en el correo. Y ya que les damos todas las instrucciones, entonces van a salirse de Zoom y luego van a cerrar su Chromebook. Ya que abren el Chromebook otra vez, no vayan a poner su número y entrarse al Google. No vamos a hacer eso. Van a iniciar otra sesión de apps. Abajo de la computadora tiene una cosita que se llama apps o aplicaciones. Van a hacer clic en eso y luego vas a abrir una tab que se dice Secure Test Browser. Ya que abren eso, van a hacer clic donde dice California y luego el segundo cuadro va a decir California Assessment System. Ya que estén allí, van a decir OK. Y luego se va a mirar así la pantalla. Y esto es, van a poner su primer nombre nomás y el número de su estado, SSID, está en la carta. Y luego van a poner el ID de la sesión. Van a hacer clic y luego los van a entrar. Ya que entren, van a pedir el examen va a salir. Ustedes van a poner el examen. Y luego van a tener que checar su cámara. Tienen que darle permiso a los exámenes o el CAS que usen su cámara y su micrófono. Ya que hagan eso, cuando hacen la cámara, van a poner esto I agree. Van a estar diciendo que ustedes están de acuerdo. Y luego van a oprimir este botón que dice I see myself. Si a cualquier tiempo no se miren, van a ver un retrato de una cámara, oprimen eso y ya se deben de mirar. Y luego en el micrófono van a mirar un cuadrito rosa, color rosa, con un micrófono. En ese van a oprimir eso y luego van a decir lo que traen, color de la camiseta. Ya que dicen eso, entonces van a poner, oprimir otra vez ese botón. Y luego van a oprimir el botón de play, que es el verde. Y si se oyen ustedes mismos, entonces ya están bien. El siguiente paso es el bajo. Van a ver si pueden mirar, ver un video y oír un video. Si hacen el play button y haz eso, entonces aquí van a oprimir este botón que está aquí. El último botón va a ser el sound check. So, quieren que puedan oír las direcciones que le están dando la computadora. O si yo les mando un mensaje, lo pueden oír. So, van a mirar una bocina. Van a oprimir el botón de la bocina. Y si oyen la voz, entonces van a oprimir este botón. Ya que hagan eso, van a poner continuar y comenzar la prueba. Mientras que están tomando la prueba, si necesitan ayuda, van a oprimir el botón que tiene el retrato de ustedes, la cámara. Ya que oprimen eso, van a salir estas tres cosas. Una mano, una cámara o uno de esos nos dicen los mensajes. Oprimen algo de eso. Si dicen la mano, entonces pueden mandarme un mensaje o yo les puedo mandar un mensaje. Si ponen la cámara, entonces yo los puedo ver a ustedes y ustedes me pueden ver a mí. Y el mensaje es, me pueden mandar un mensaje vía text. Si todavía no les ayuda con eso, pueden hablar a la escuela a 592-2127. Y aquí, eso son lo que ustedes van a estar mirando. Donde comienzan, ya que pusieron Secure Browser. Tu número. Sign in. Se debe de mirar así. Van a checar esto. Todo está bien. Van a decir que sí. Van a comenzar esto. Ok. Ahora están esperando que la maestra dejen que entren. Aquí está Gali. La dejo que entre. Ok. Y ya que entren. Entonces aquí, como las instrucciones que les dimos. Sí. Aquí está. Me miro. Oprimo el botón. Y luego aquí está Recording Device. Voy a oprimir este, el micrófono. Y voy a decir, sí, tengo una camisa con flores. Y se debe de allí. Ok. Y luego. Ahora. Allí. Text to Speech. This text is being read aloud. Si oye. Continúo. Puedo comenzar mi examen. Y ahí está. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte.